El acompañamiento a esta pieza de correspondencia que traen distintas organizaciones de nuestro país, especialmente organizaciones del departamento de cabañas, quienes han estado enfrentando una defensa porque no se genere esa explotación minera en nuestro país. Ellos conocen perfectamente de los daños, de las afectaciones que este tipo de explotación genera a las personas, a las familias, no solamente que habitan en el lugar donde se explota, esta sería una afectación para nuestro país a nivel nacional. Podemos estar hablando de un crimen ambiental debido a que nuestro país es un territorio muy pequeño y que difícilmente podría escaparse cualquier municipio de nuestro país, independientemente de la distancia que tenga con cabañas, de recibir esta afectación. Nuestros mantos acuíferos serían directamente afectados. Ya tenemos dificultades con el agua, no hemos podido aprobar una ley general de agua, conocemos nosotros que estamos llegando a un estrés hídrico, sabemos de los niveles de contaminación, por lo tanto no podemos plantearnos nosotros que la explotación minera sea viable. Nuestros recursos están ya muy socavados, tienen mucha presión y son vitales para la vida misma. Las organizaciones de cabañas han venido librando una historia en la que han dejado vidas también. Han habido amenazas, se han dado asesinatos por esta lucha, porque el interés económico ha estado presionando. Ellos tienen claridad de cuánto podría generarles económicamente la explotación de la minería. Son transnacionales las que están en nuestro país, pero ahora tenemos ventaja al tener una resolución del CIADI en el que falló de manera favorable a nuestro país. No le dio la razón a las transnacionales. Por tanto, nosotros debemos de aprovechar esa situación que se ha generado, que muchos se han pronunciado también, la iglesia, organizaciones, la academia, para que retomemos aquí en la Asamblea Legislativa y asumamos el papel que nos corresponde. Bueno, esta es una pieza más de acompañamiento a las comunidades, a las organizaciones sociales que han venido librando esta lucha durante muchos años y que creo que después de la resolución que ha planteado la compañera Estela Hernández en el CIADI, en donde se le ha dado la razón a nuestro país, en donde después de una demanda millonaria que estaba planteando la empresa, ha llegado el momento de decirle en nuestro país no a la minería. Hemos estado en esta lucha por 10 años. O sea, las organizaciones nuestras hemos manifestado públicamente en la calle nuestro rechazo a la minería, hemos hecho foros, hemos impulsado talleres, conferencias de prensa. Bueno, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para exigir una prohibición de la minería. Sin embargo, nos da mucha tristeza que los diputados en la Asamblea Legislativa, principalmente y casi exclusivamente hay que decirlo, los diputados de la derecha de este país, no quieren dar ese paso de prohibición de la minería, porque ciertamente hay intereses, o sea, hay intereses económicos en juego, pero nosotros consideramos que la vida está por encima de cualquier valor. O sea, aquí las universidades, la misma Iglesia Católica, las organizaciones sociales, las comunidades afectadas, todo mundo está clamando una ley que prohíba la minería metálica y creemos que en este momento es la coyuntura ideal para reactivar ese debate y ojalá, o sea, y esperamos y queremos decirle a los diputados de derecha que vamos a estar vigilantes, o sea, que vamos a estar viniendo acá a la Asamblea y que vamos a estar pendientes de sus actuaciones y esperamos que por lo menos una vez en la vida actúen con responsabilidad, actúen con patriotismo. Bueno, muchas gracias. Pues nosotros ciertamente como movimiento, como MOVIAC, estamos ahorita presentando esta propuesta porque consideramos que es momento para tener una ley que prohíba la minería de una vez por todas. Entonces consideramos que es un momento fundamental, nos han demostrado por lo menos el último caso que sucedió con el CIADI, que nos dijo que El Salvador tenía la razón y no deberíamos de seguir permitiendo que exista una sola posibilidad para que pueda haber minería en este país. Creemos que es un momento importante, ¿verdad?, para los salvadoreños y salvadoreñas para decirle de una vez por todas no a la minería.